Chiquitita Te puse a colgar un letrero a la casa humilde pero honrada que te di En ella se dice, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Mi dada la quiero ¡Ay, ay, ay, chiquita! Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Y dada la quiero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.